Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar de algo que he estado viendo por internet y que realmente me ha parecido bastante interesante de comentar con vosotros, ya que me gustaría haceros una pregunta desde ya. Viendo ahora mismo cómo tenemos el criptomercado, viendo que todo está a la baja, que no para de caer y demás, quiero que me digáis por qué estáis invirtiendo en Shiba Inu. Y por otro lado, si realmente creéis que para 2023 puede llegar a ser una gran inversión. En este vídeo básicamente voy a estar resolviendo yo esa misma duda, ya que he encontrado una web de Relays Point, donde nos dicen que si realmente, pues bueno, perdonad, ahí tiene muchísima publicidad, esto me agobia mucho, pero bueno, nos dicen que si deberíamos de invertir en Shiba Inu en 2023. Y es por ello que en este vídeo vamos a intentar tratar esa pregunta, vamos a dar una respuesta en base a mi opinión. Pero también, pues como siempre, me encantaría que todos vosotros lo llegaseis a dejar en los comentarios para intentar debatir entre todos nosotros. Ya que, por ejemplo, yo puedo tener una idea de algo que puede llegar a pasar, pero vosotros habéis leído alguna información, habéis visto algún foro, alguna persona en especial ha podido llegar a comentar algo y a lo mejor yo no lo sé y podemos darle un punto más o cualquier cosita, ¿no? Pues en este caso, pues es lo que me gustaría que entre todos pudiésemos hablar. Y es que ahora mismo, la verdad, que el criptomercado es un auténtico desastre, nos estamos metiendo en este cripto invierno, ¿no? Por así decirlo. Ahora mismo hay bastante pánico en todo lo que son las criptos, ya lo vimos en el momento que, bueno, pues que Luna cayó, que de repente pudimos darnos cuenta de que un criptoproyecto importante, que estaban en el top 10, podría llegar a desaparecer de un día para otro y eso, la verdad, que hizo que bastante gente cogiese su dinero y saliese del criptomercado. Este año ha sido bastante malo, ya veníamos de una gran caída y después de ese problema vimos como el mercado acabó cayendo mucho más. Y ahora, recientemente, hemos llegado a ver como el segundo exchange con más dinero, con más movimientos y demás, ha acabado cayendo, ha acabado llegando a la bancarrota en tan solo unos días y de repente han desaparecido dejando sin pagar a nadie. Es decir, a todo el mundo se ha quedado sin pagar, no han querido repartir dinero y la verdad que esto está bastante mal. Y es por ello que actualmente es un momento en el que todas las criptos van a seguir cayendo ya que ahora mismo hay bastante desconfianza y nadie sabe exactamente qué hacer. Incluso gente que no tiene nada que ver con los criptoproyectos no van a llegar a meterse ahora mismo que está todo tan complicado y que parece que le estamos dando, pues bueno, la razón a esos medios digitales de toda la vida o medios convencionales donde nos dicen que las criptomonedas son estafas. Pues aparentemente parece ser que últimamente todo es así. Entonces, ¿por qué creo yo que para este 2023 actualmente es un buen momento o es una buena inversión Shiba Inu? Os lo explico brevemente. Actualmente, un punto muy a favor que tiene Shiba Inu es básicamente el precio que tenemos. Somos una criptomoneda de las más importantes, pero tenemos un precio bastante bajo y esto puede llegar a dar pie a que el Duncan vuelva a llegar a subir no como para hacernos a lo mejor un por 20 o un por 100 como ya ha llegado a pasar en otras ocasiones pero sí que es probable volver a llegar a estos máximos históricos y es que para ello pues sería incluso hacer un por 8 del precio que tenemos actualmente algo que está bastante bien como os podéis llegar a imaginar. Y es que porque creo que el precio puede llegar a subir todo esto. Por un lado, y no menos importante, quiero deciros que en el 2024 va a haber un halving de Bitcoin que ya sabéis que aquí lo que pasa es que cada una de las acciones que da, bueno, de dinero, por así decirlo que da cada vez que mináis un bloque de Bitcoin, pues ahora mismo va a bajar a la mitad. De esta forma va a ser mucho más complicado llegar a conseguir Bitcoin y por otro lado los mineros, muchos de ellos dejarán de estar minando porque ya directamente no les saldrá rentable porque ganarán de un día para otro la mitad. De esta forma cada vez será más difícil llegar a conseguir Bitcoins nuevo lo otro está en circulación, está en billeteras y esto teóricamente hará que el precio empiece a subir y si esto ocurre entraremos en un mercado alcista, en un Valran donde todos los criptoproyectos seguramente vayan subiendo y podamos ver que Shiba Inu pues también va a llegar a subir debido a que estamos entre casi el top 15 más o menos de mejores criptoproyectos o al menos con más capitalización. Por otro lado hemos podido llegar ya a ver como poco a poco están trabajando de verdad en el proyecto y tienen una gran importancia y una gran influencia entre todos sus inversiones, inversionistas, perdonad ya que ahora mismo hemos podido llegar a ver como Shiba Inu llegó a sacar su juego de cartas el cual es Shiba Eternity y ha conseguido más de 100.000 descargas en cuestión de pocos días haciendo que haya mucha gente dejando reviews tanto en el App Store como en Google Play y demás y parece que todo el mundo está bastante contento y es que una cosa es haber sacado un juego o poder llegar ya a ver como el proyecto pues realmente tienen cosas reales no es simplemente venderte humo ni nada por el estilo y esto ya va bastante bien sino que también que el juego de Shiba Eternity se va a destinar para quemar el 5% de todo lo que llegue a generar esta aplicación va a ser destinado para la quema de tokens de Shiba Inu de esta forma con todo este gran potencial y muchos otros proyectos que están destinando dinero para la quema de tokens conseguiremos hacer que el precio de Shiba Inu poco a poco vaya en aumento y si a todo esto le sumamos que Shiba Inu está trabajando en uno de los mejores metaversos que hemos visto hasta el momento te puedes dar cuenta que realmente estamos delante de algo bastante importante y que el precio posiblemente acabe subiendo como siempre me gusta decirlo esto simplemente es mi opinión yo no soy asesor financiero ni nada por el estilo pero ya sabéis que pues mira por cosas de la vida trabajo en muchos sitios y parte de este dinero pues me gusta destinarlo a los criptoproyectos y demás y me gusta pues tener mis inversiones pues creyendo que en un futuro pues a lo mejor tengo más dinero que a día de hoy y eso viene bastante bien y una de esas inversiones pues está en esto en Shiba Inu que espero que no lleguen a hacernos un rug pull espero que no lleguen a sacar el dinero y se vayan a otro lado y espero de verdad y esto ya os lo dije en un vídeo de ayer que por favor ninguna ballena venda todo su dinero de golpe o empiece a haber una gran salida de ballenas porque directamente se cargarían el token por completo y nos iríamos al trust y esto creo que no nos viene nada bien pero bueno en fin poco a poco están ya enseñándonos todo lo que están haciendo en lo que viene siendo el metaverso hemos visto como ya han sacado las dunas ayer sacaron trincheras otros días han ido sacando diferentes zonas las cuales están bastante bien y podemos ir viendo como el metaverso va a llegar a ser algo bastante grande lo cual puede hacer que el token acabe subiendo de precio y ya por último uno de los proyectos más importantes al menos en los que yo me baso y que más me gustan es que básicamente es una red de capa 2 que van a construir por encima de ethereum con la cual quieren intentar hacer que todas las transacciones perdonar que vayan por la red de ethereum tengan unas comisiones mucho más bajas y se puedan llegar a hacer con una velocidad bastante más grande de esta forma conseguiremos solucionar el gran problema que tiene a día de hoy ethereum con las comisiones y por el cual mucha gente decide irse a otra red o decide invertir en otra cosa y no en ethereum debido a que les quitan bastante pasta en transacciones entonces esto viene a ser algo bastante bueno y ya por otro lado en el año que viene aparte de que teóricamente saldrá por fin todo lo que viene siendo shibarium a no ser de que salga antes también tienen que salir metaversos también vamos a tener diferentes listados y demás podemos ver que van a sacar la siguiente versión de shibaswap y por otro lado también quieren llegar a sacar dos criptoproyectos más que esto también son bastante interesantes y es que a día de hoy teníamos bone a leash y a shiba inu y en un futuro también van a querer sacar atrit que es básicamente va a ser el token para darnos recompensas y luego por otro lado quieren sacar shi una stable coin y esto me parece algo bastante interesante ya que al fin y al cabo pues bueno nos estamos convirtiendo en una red bastante grande y muchos de nosotros vamos a tener puntos bastante buenos y esto la verdad que lo veo bastante bastante bien vosotros que opináis al respecto de todo ello creéis que en el próximo año en el 2023 realmente shiba inu conseguirá explotar y llegar a algo bastante interesante y algo bastante grande o que simplemente será un año tan malo como este que hemos vivido ya que el año pasado estuvimos viendo y decíamos que bueno pues que el precio de shiba inu podría volver a subir que no había ningún tipo de problema y demás ya al final estuvimos viendo como llegamos a caer desde los 4000 puntos y nunca más hemos vuelto a llegar a ese punto y es que me acuerdo cuando el año pasado a finales de año decíamos que conseguiríamos llegar a 4000 puntos de repente hubo una gran subida parecía que todo el mercado estaba solucionado y de repente nos quedamos muy cerquita pero sin llegar y nunca más hemos vuelto a esa zona así que espero que este año 2023 con todas las novedades pueda llegar a ser un buen año para shiba inu y que todos acabemos ganando dinero así que nada chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy espero que dejéis un buen me gusta que os suscribáis y nos vemos en próximos vídeos un saludo y hasta pronto un saludo